Dime tus ojos, madre, para saber mirar Si miro con tus ojos, jamás podré pecar Dame tus labios, madre, para poder rezar Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará Dame tu lengua, madre, para ir a comulgar Es tu lengua patera de gracia y santidad Dame tus manos, madre, que quiero trabajar Entonces mi trabajo, valdrá una eternidad Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar Dame tu cielo, madre, para poder gozar Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, madre, para poder amar Esta será mi dicha, por una eternidad Dame tu cœur Dame tu cabeza, manto, madre, para poder amar Dame tu tenho clone a Jesús, commandments Dame tu mesela No template Dame tu lease Dame tu speech Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.